Ya estamos de vuelta con más información y detalles acá en TN Todo Noticias. Vamos a comentarles sobre una situación que precisamente ha generado controversia, más que todas las personas que viven alrededor del preventivo para hombres de la zona 18, porque nuevamente se ha generado una alerta por riñas dentro de este preventivo. Así es, tenemos información de último minuto, información de última hora. Se da a conocer que hay riñas dentro del preventivo de la zona 18. Personas heridas en el lugar, precisamente para tener la información, quienes están en el punto, quienes están en el lugar. Los bomberos voluntarios nos enlazamos en estos momentos, perdón, debo decir, los bomberos municipales están en el punto, están en el lugar. Y precisamente para ello vamos a enlazar con Maynor Ruano. Maynor se encuentra en el punto con el cuerpo de bomberos municipales. Maynor, muy buenos días, gracias por tomar la llamada de TN Todo Noticias. En estos momentos existe esta emergencia en el preventivo de la zona 18. Muy buenos días, Danielia, a todos los compañeros de la zona 18 centrales. En este texto, pues, el sistema de seguridad del preventivo, pues, ha solicitado ayuda, donde preliminarmente se nos ha informado que se ha originado una riña en el interior del preventivo. De inmediato, pues, se coordina a los pacientes de medicinas médicas, al sector, donde preliminarmente se sabe que hay dos personas lastimadas. Hasta el momento desconozco, en realidad, qué tipo de días puedan tener estas dos personas. Sin embargo, lo que te puedo dar a conocer es que ya nuestro personal está en apuesto en el lugar para atender a las personas que fuese necesaria. Esta es parte de la información que nos ha trasladado Maynor Ruano, de los bomberos municipales, quienes atendieron esta emergencia, atendieron el llamado de las autoridades ante la riña provocada dentro del preventivo de la zona 18. Dos personas heridas, esta es información preliminar, información que se tiene. Dos personas heridas en el lugar, esta riña dentro del preventivo de la zona 18. No se sabe exactamente qué área, no se sabe quiénes son las personas quienes están, pues, heridas, ni cuáles han sido las razones que lo que sucede. Ya más adelante tendremos, por supuesto, nosotros la investigación completa. Esta es información de última hora, información preliminar. Son las seis de la mañana con 35 minutos. Son las seis de la mañana con 35 minutos.